Alicates de corte preciso Alicates de punta redondeada Estos alicates como triangulares A ver si lo veis bien Y estos que son como santares pero más precisos y más finos Luego está un rotulador para marcar De estos que se borran, que no son permanentes Esto que es un ampe de regla Para medir los lados de la cruz y que salga más o menos igual Un martillo Que es para aplanar los lados de la cruz He utilizado este pero vamos, que podéis utilizar cualquier otro Es así más o menos pequeño Y el alambre Es silver O sea plata Alambre de plata, bueno es plata Será falso pero bueno El alambre de plata Y el alambre de plata O sea la cantidad de plata Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.